Nosotros no pretendemos irrumpir en la política española para hablar del presidente Sánchez, para hablar de Abascal, para hablar de si Feijóo sabe hablar inglés mejor o peor, porque cuanto más se habla de los políticos españoles, menos se habla de los españoles y de España. Nosotros tenemos muy claro, por ejemplo, que el hecho de que Ciudadanos haya renunciado a concurrir a las próximas elecciones generales, significa que se ha dejado caer una bandera que era ADN de Ciudadanos, la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática. Para mí es un honor poder decir que esta bandera es fundamental, fundamental para Caminando Juntos y que circunstancialmente yo soy la presidenta, pero en esa condición tengo una hemeroteca muy amplia de lucha contra la corrupción, con dos ceses en mi haber profesional, y además habiendo demostrado que hay que luchar contra la corrupción como se tiene que hacer, sin distinguir de colores políticos.